I AM THE MEXICAN Con mi cotilla y blanco en la casa Yo quiero que oigas esto Y SI TIENE MIEDO Y SI TIENE MIEDO Se testigo mientras exito mi exorcismo Es como el diablo en mi mente haciendo Es un abismo que se abre bien profundo Encadenado, te tengo asustado Botando lágrimas de sangre para ser tu perdonado Pero este año, este no perdona Yo sé lo al metí pero pensé que era una Ahora toma y sigue tu tomando Toma tu mucho mi sangre y me veras como el diablo No es lo mismo tu llamarlo que verlo tu venir Sabiendo que tu vida ya no va es Porque tengo yo en tu ira y tu no eras guapo Despíritu se que me estas tuciendo Estas llamándome de noche y pidiéndome perdón Despíritu vaguea como un vagabundo Sin nada que decir y condenado en este mundo Que tu pensaste que todo terminaba estúpido Que tu pensaste que todo terminaba No me esperaban pero yo llegué Con una actitud que nadie lo puede Estimoniado y frustrado y todo eso Como me gustaría dar un... Como me gustaría dar un... Como me gustaría dar un... No voy tus besos ni botarle a la basura No hay levadura lo que encuentro es gordura Un chaco de sangre me rodea mis zapatos Miro a mis lados y espero por un rato No quiero que a mi me identifiquen Me tengo yo que ir Al otro día en las noticias lo anunciaron Mata tipo joven en su cuerpo Parle puñaladas que le fueron Estaban asustados porque se solen Ya quisieron llevarse algo que no es de mucho grado Los cuerpos rápidamente a la escena y llegaron Muchos comentaron pero pruebas no encontraron Nada bueno estaba haciendo y rezando en lo Su familia se asustaba cada vez que yo Yo no bromeaba cuando los amena No vale nada a su hijo Apoyan ver que mi gente se voltearan Y a mi me traicionaran Y no me importa si me... 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 Y no me importa si me encuentran Y me arreta en llamar 1666 Y mi fija cerca lo saquenlo Ya mi conciencia no me pita nada bueno Miro hasta el cielo y presiento algo feo Es como un treno que me detrae mi mente Siento que mi sangre se me pone bien caliente Así yo vengo a este año aborrecido Métete conmigo para que sientas... Métete conmigo a hacerle el rock que has cometido Soy tu enemigo y no escatrimo con tu alma Mi madre me decía... Mi madre me decía... Mi madre me decía... Para la música... Mi madre me decía... Yo le decía... Pero es que socia... Ellos no empezaron... Pudieron empezarlo... Pero nunca terminarlo... Y eso me inclinó... Va a que fronteen al principio... Para después ir corriendo... Y chotear al municipio... ¡Uno para su boca! 50 pa' callar... Se lo juro por mi madre que lo voy a reventar... No voy a jugar porque voy a trabajar... Y a este dulce chota me lo pienso disfrutar... Soy aquel que tira las piedras... Esconde la mano y te tripea... Soy aquel que tira las piedras... de la mano y te tripea. Tú quieres pelea, sube tu mano y qué cosa tan fea cuando no te reconozca. En fin te está acercando para esta linda y bella historia, lanzando euforia en tu columna vertebral y da desgracia. DJ, DJ Blanco que lo voy a terminar porque si fuera por este macho lo volvería a empezar. ¡Gracias!